qué tal amigos y amigas de youtube nuevamente un vídeo para el canal de Resident Evil 8 Village como podemos ver aquí en este nuevo capítulo ya estamos prácticamente en el final del Resident Evil ya como podemos ver ya está anocheciendo recordemos que este juego transcurre prácticamente en un día entonces aquí vemos que cuando empezamos el juego estaba amaneciendo después cuando recuerdan cuando pasamos a hacer las misiones del juego ya estaba anocheciendo cuando estuvimos en Beneviento ya vimos que estaba cayendo la tarde cuando estábamos comoró recuerden que ya estaba prácticamente cayendo ya la tarde y ahorita vemos que ya está cayendo prácticamente la noche entonces el juego transcurre prácticamente en un día aquí hemos quedado donde vamos a empezar a jugar con Chris ¿cuánto hace que no luchábamos juntos capitán? ¿cuándo fue la última? ¿en el desierto? el reconocimiento me ha hecho bajar de forma pero por ti sabemos el plan de Miranda jamás habría pensado que se transformaría en mía cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma bueno qué mal rollo vamos aquí como podemos notar este es el pueblo no llegamos aquí al pueblo este es prácticamente el pueblo y allí vemos el hongo miren el hongo está allá al fondo si lo notan allí hay algunos helicópteros de la BSA miren como empuja este helicóptero la cosa pinta bastante mal ahí está como planeas llegar hasta el objetivo primero hay que acabar con esa cosa cuando quieras que tenemos que acabar con eso primero no entonces como vemos aquí ya está cayendo la noche si lo notan entonces bueno vamos por acá tengo contacto con armas biológicas hostiles hay más de los que pensábamos cuidado aquí nos salen algunos enemigos vamos a acabar con ellos esta arma de crisis acaba en un momentito con estos lobos no? con estos helicópteros tenemos granadas perfecto yo me voy conecta ruta oeste despejada en marcha recibido nave de la BSA dos guardias yo me encargo con cuidado aquí cogemos algunas cosas municiones que necesitaríamos más adelante revisamos todo por aquí que no haya nada más vamos concentrados que se viene se viene una escena no? que coño es esa cosa? aquí estamos no? aquí es donde empezamos recuerda? esta es la casa de de Luisa al principio y aquí fue donde encontramos a a a la hija y el padre si recuerdan aquí es donde madre Miranda había matado a a una persona vamos por acá contacto con arma biológica de gran tamaño contacto con arma biológica de gran tamaño rápidamente rápidamente vamos por aquí vamos por aquí capitán sirvete ok dan bastantes provisiones aquí no? todo lo que son granadas tenemos para tirarlas así que fácilmente las balas no se nos van a acabar por aquí por aquí a ese? vamos a ver oh buenísimo mire mira visión nocturna por aquí por aquí tal vez? vamos a ver por donde vamos a pasar vamos a pasar y siendo turnas? perfecto a ver a ver a ver por donde vamos a pasar ahí por ahí no podemos pasar Vamos a ver Aquí es por donde llegamos al principio ¿Qué es esta tan grande? Vamos Ahí viene otro Por aquí encontraremos algo Por aquí hay munición Vamos avanzando Avancemos Si mi madre diera esto, pensaría que está en el infierno He llegado hasta el objetivo Dios es enorme Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe Bien Recargando Un minuto Hay un enjambre en puto hacia ti No 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 ¡Suscríbete! ¡Es lo que debe de estar estirando! Desde la BSA, ¡Aca ataca los armas de higiencias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí estáis todos bien! ¡No me jodas! Estas cosas saben usar armas Seguro que piensan lo mismo de ti Otro malas Parece a punto de desmoronarse Un momento, recargando Son ellos Vamos, que juegan a los otros Mucho lobo Demasiado 5 más en la montaña Estoy cerca, me encargo Preparando la siguiente carga Segundo Tenemos que carguen Listo, capitán Cuando quieras Tarda un poco en fijar el objetivo Intenta no mover el láser si puedes Toma eso Bien, la mega bicicleta debe de estar abajo Perfecto, acabamos Sé cómo bajar Voy a entrar, los demás quedaos atrás Capitán He comparado el hongo de la aldea Con una muestra del de los Baker Y no hay señal de la alteración de genoma Que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí Ok, entonces vamos a buscarla Que es el lato Ok, que no haría Yo también le heces Mejor Unos Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La canción no! ¡Twins minutes! Vale, capitán, recarga esto cuando quieras Un momento, recargando Armas listas, ¿y dónde apuntas? Está John Seguiré, los demás, cubrir la superficie Y ahora, ¿para ti? Sí Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después Concentraos en el plan Aquí está Esa es la megamizeta Alfa, escuadrón He localizado la megamizeta Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Veamos Capitán, tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordenen Vamos a Miranda, vamos a donde Miranda Ya que es tarde, pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí El laboratorio de Miranda Ok, este es el laboratorio de Miranda Vamos a leer Dice, nombre del sujeto Salvatore Moreu Afinidad con Cadou baja Funciones cerebrales Sorprendentemente bajas El Cadou ha causado estragos en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez Y una vejiga natatoria Otro sujeto más con división celular irregular Lo que le ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión no apropiado para Eva O sea que aquí vemos que el Cadou no era Compatible con todas las personas, ¿no? Con todos los experimentos de Madre Miran Vamos a ver el otro Este es Alcina de Mistrest-Cohen Compatibilidad con Cadou muy favorable Era de pronto una de las De las que más compatibilidad tenía Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras Casi al instante Su alta capacidad de regeneración Implica un aumento considerable de tamaño Nota Debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad Por eso cuando ella nos perseguía Nos decía que necesitaba carne Que necesitaba sangre Para mantener su capacidad regenerativa Eso la ayudaba para que regenerara Todas las heridas que tuviera Sospechoso que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control No es una anfitriona apropiada para Eva Por eso la vez que nosotros peleamos con ella Cuando la herimos, la herimos varias veces Recuerda que le clavamos un cuchillo Bueno, esa vez Entonces ella se transformó Porque fue una herida grande Según entiendo yo, ¿no? Vamos a ver El otro Nombre del sujeto Carl Heisenberg Es el que podía controlar el hierro Afinidad con Kado Increíblemente favorable De pronto era el más favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares A los de la raya eléctrica Narc-Japonica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ello puede controlar Y conducir la electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar Campos magnéticos Y utilizar para mover el metal Un espécimen Espléndido Pero no es un anfitriona Espléndido Pero no es un anfitriona apropiado para Eva Según eso Ninguno de estos era Apropiado para Eva, ¿no? Según lo que leemos aquí El último era Dona Beneviento Que era la ventriloca Compatibilidad con Kado Favorable Funciones cerebrales normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral Severa Físicamente no es diferente A cualquier otro ser humano Sin embargo Es capaz de segregar Una sustancia Que produce una señal Que le permite controlar A criaturas Infectadas Con la Mutomiseta Es más Cuando un ser humano Absorbe el polen De una flor En particular Dona es capaz De provocar alucinaciones Sin embargo No está desarrollada Mentalmente Y ha repartido Zucado Entre sus muñecas Para poder controlarlas A distancia No es un anfitriona Apropiada Para Eva Tampoco era ¿Listo? Entonces como vemos Aquí los cuatro Ninguno era Apropiado para Eva Aquí podemos ver El jadow Y la podemos observar Con esto controlan Las armas biológicas Veamos aquí Dice Querida Miranda Mis más sinceras disculpas Por no verle en persona Me encantaría Visitarles Visitar su singular Aldea Una vez más Pero estoy increíblemente Ocupado De todas formas Alguien inmortal Como usted No tiene motivos Para recordar A este pobre estudiante Medio muerto En la nieve Siempre he valorado Las revelaciones Que se me concedieron Hace 15 años Durante mi estancia En su aldea Su investigación Fue mi inspiración Pensar Que se podría transformar A un ser humano Infectándolo Con un organismo Es la idea De una visionaria Sabía que Con ese conocimiento Podría alcanzar Mi propia visión Dando un paso más En la evolución Humana Incluso después De dos guerras mundiales Y con la humanidad Empeñada En autodestruirse Mis convicciones Jamás Han flaqueado Me he dado cuenta Sin embargo Tras reflexionar Sobre las muchas noches En que compartimos Nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones Son un tanto distintas Usted espera Revivir a una sola persona De entre los muertos Yo aspiro A cambiar el mundo Sus experimentos Con el hongo No me habrían ayudado A alcanzar Una infección Exponencial Un virus Es mucho más efectivo Es por esto Querida Que debo dejarle Siempre Me arrepentiré De no haberle dicho Adiós Mis disculpas Por traer a la luz Estos recuerdos De hecho Tengo noticias Que les serán gratis He encontrado La llave de la evolución El progenitor Un virus Allá en África Que aquí es donde jugamos Los que jugaron El Resident Evil 5 Se darán cuenta De este virus De la BSA Bueno Estoy considerando Formar una empresa Con algunos compañeros Y amigos Dedicar a la investigación Del virus Voy a llamarla Umbrella De aquí Fue que salió El nombre de Umbrella De estas charlas Con Madre Miranda Y si se fijan En los símbolos Cuando nosotros Metimos los cuatro frascos ¿Recuerdan? De ahí Ese signo que había De ahí salió El signo de Umbrella Dice En honor al símbolo Que encontramos En la cueva Estoy Un paso más cerca De hacer realidad Mi visión Ojalá también consiga Su objetivo Algún día Me ha enseñado tanto Y por ello Siempre estaré En deuda con usted Sinceramente Su eterno estudiante Oswell Spencer Ok Spencer Aquí No puede ser Ese fue el que construyó El virus Y el de Resident Evil 5 Recuerdan que estaba En la silla de ruedas Ese mismo Es Esta me imagino Que era Eva Esta es Eva Mi Eva Han pasado 100 años Desde que te perdí Por culpa de la gripe española Imagínese cuánto tiempo Me aceptí tan impotente Entonces Pero ahora Ahora puedo devolverte A la vida Con la mega miseta Tengo que probar La capacidad regenerativa De tu anfitriona La despedacé Y la reviví En el regulador De la mega miseta El cáliz del gigante Ya solo falta Unirla con la mega miseta La ceremonia Puede al fin Comenzar Después de perderte Sucumbió la pena Solo pude arrastrarme A una cueva Y morir Solo quería Estar contigo de nuevo Y allí estaba La mega miseta Por pura casualidad Cuando toqué Esa sustancia negra Mi mente quedó Desbordada Por el conocimiento La mega miseta Anula Y absorbe La conciencia De aquellos que han Perecido Sabía que si tu conciencia También estaba allí Podría encontrar La manera De devolverte La vida Tan solo Necesitaba El anfitrión Apropiado Cuando volví A la aldea Implanté El hongo De la mega miseta En los aldeanos Eso me permitió Controlarlos Experimentar Con ellos Experimentaba Con cientos De personas Solo para encontrar El anfitrión Perfecto Incluso intenté Aumentar La eficiencia De la búsqueda Creando un parásito Llamado Cadou Que es el que Acabamos de ver Pero ninguno De mis experimentos Fue un éxito Hubo algunos Como Alcina Que fueron casi Perfectos Pero la mayoría Se convirtieron En micántropos Un día Una ordenación Contactó conmigo Con la excusa De que le ayudaran Les di muestras Del hongo Y tu ADN Pero lo único Que crearon Fue un defecto Evelyn Que fue lo de Resident Evil 7 No fue un completo Fracaso Fueron ellos Los que me informaron Acerca de Ross Y sabía Que sería El anfitrión Que buscaba Hubo ciertas Interferencias Pero finalmente Pude comprobar Su potencial Ahora mi investigación Ha concluido Eva Que es la misma Evelyn He esperado Tanto tiempo Para volver a verte Entonces bueno Todas estas Investigaciones Bueno me imagino Que Evelyn Debe ser Esa niña pequeña Y Miranda Debe ser La que está Al otro lado A la derecha Y estos son Deben ser los doctores Que le ayudaron En la investigación Esta pareciera ser ¿Quién sería esta? ¿A quién se les parece? ¿A Evelyn? A ver Miremos esta foto ¿Sí? Parece Evelyn ¿No? Sino que aquí tiene El cabello agarrado Y aquí lo tiene suelto Para mí Es la misma Evelyn No sé ustedes ¿Qué dicen? Bueno vamos Por aquí No hay más nada Se vienen sorpresas Ahí está Arriba las manos Veréis aquí Alfa ¿Dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Eres tú Esta es la verdadera Mía Me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? O sea que Mía A todos los tenía engañados Experimentó conmigo Espera Has dicho Mía Mía Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra casi Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en la misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y Zan ya Ya no está No está No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Parece que está empezando la ceremonia Aquí no estamos a salvo Vámonos ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mía Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial Que es No entiendes lo especial Pero aún así Vive ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? Que frío ¿Cómo he llegado aquí? Dios, que frío Mierda Mi cuerpo Qué tonto Eres ¿Evelyn? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Estás muerto Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Ves? Mira No te mató No te mató No te pareció nunca algo extraño A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años Hace tres años La hacienda de los Vader Fuiste asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No deberías poder caminar Jódete Este tiene el hongo también ¿Qué? ¿Qué soy? Hice todo eso Por eso lo de la mano Que se la pudo volver a colocar Se la colocó de nuevo Como si nada Se la colocó Él tiene el hongo Ven Lo tiene ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? ¿Familia? No Rose Tengo que Salvar a mi hija Ya estás muerto Muerto ¿No? ¿Lo haré? Salvaré A Rose Tenemos que salvar a Rose Hay que ir a salvarla Oh, el duque ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su batalla contra Heisenberg Fue un espectáculo Pero ver a Miranda En carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá ¿Dónde está? Duque Hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía Así que ya estamos en camino Llegaremos pronto Ok Gracias Pero Ethan ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se calla a medazos Sí ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Ah, llegamos Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Está listo? Sí Pero porque dice Que no va a volver En algún tiempo Sí Tengo que estarlo Ok Debo darme prisa Al barro de la guerra De Miranda ¿Dónde está el duque? Es su última oportunidad Ok Vamos aquí Ah-ha Esperamos que hay Oh vaya Bolsillos llenos Los bolsillos están llenos Ok Bueno, la verdad es que Me voy a ir con esto Que tengo aquí ¿Y si consideras el minimalismo? Tengo bastantes cosas Con todo este Por favor Cuídese Gracias Gracias Lo que quiero es Grabar Vamos Fuera de mi camino Tengo que seguir Pequeña Eva Mi hermosa hija Ven a mí Eva ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos ¿Qué? No sé Mi poder Me abandona ¡Rose! Volpéate Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose Ahora Ya verás Una vez que te mate todo Me he pasado la vida Me he pasado la vida creando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? Me pertenece Me pertenece Me pertenece Mis deseos se cumplirán ¡Rofo es mía! ¿Qué cojones? Te has cumplido con tu propósito Te has cumplido con tu propósito Wintels Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado la venciosa amiga No te preocupes Por la pequeña Me aseguraré de que sea Un Efe Ahora sí que ya puedes morir en paz Y para siempre No dejaré que te escambes Por favor Wintels Te apres Acabaremos ¿Qué cojones? ¿Entiendes el motivo? ¿Cuál es mi hija de la vida? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía Y no tuya Muere Tu tiempo se acaba Ahora muere Me encargaré de que mueres Vas a encargar Esto es Nunca he visto Nunca he visto a un humano Vivir sin por qué Seguro que no eres Uno de nosotros Bueno, sí Está lleno de todos mismos Tu tiempo se acaba Ahora muere Al final Todos mueren Buenas Al final, todos mueren a un día. Es difícil de morir esta mujer, ¿no? No. 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 Mi hija. Mi hija. No. Ahí está Rose. Tranquila Rose. Tranquila. Ahí está Rose. Claro. Es que si ella moría, ella también iba a morir. Él también, Ethan iba a morir. Lógicamente, porque están hechos del hongo. ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. No. Ethan, lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Sí. Ethan. Debemos irnos. Amiga meseta. Amiga meseta. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Vamos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. ¿Qué? 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 Podrás decírselo. ¿Qué? Podrás decírselo. Vamos. Estamos cerca. No podemos verle la cara, eh. Cuida de ella. Que sea fuerte. Está muriendo ahorita Ahí va a explotar Él mismo lo va a explotar ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Ha muerto Jamás nos abandonaría Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras ¡No! ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté Se quedó para que escaparamos Lo siento Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? Yo digo que el R-109 ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto Va a ser con la BSA Con rumbo al cuartel europeo de la BSA Va a ser con la BSA El R-109 Porque esta historia no puede quedar aquí Pagarán por esto Están hablando bastante de la BSA Entonces, algo tiene que ver con estos Con estos soldados que no son humanos Vamos a saltar Aquí está el cuento, ¿no? ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah... Vale, entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría Estás de broma, la luna No puede ser como una hoja No creo que es Pero sí Aquí está ya grande, ¿no, Rose? Visitando la tumba de su padre Bueno, aunque nunca creo que lo debieron encontrar, pero... Eh, papá Pero en honor a... A la muerta Feliz cumpleaños Se hicieron una tumba Para recordarlo Ah... No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh Era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer Ah, bueno ¿Quién sabe qué cosas puede hacer? La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Esta niña tiene que aparecer en Recién Evil 9 Te pareces mucho a él Lo sé Al fondo pueden ver a alguien caminando, ¿no? Hay alguien caminando Hay alguien que va ahí caminando ¿Quién puede ser? Tal vez sea Ethan Lo veremos en Recién Evil 9 Espero que hayan disfrutado de este gran juego Y bueno Una gran experiencia de Recién Evil, ¿no? A muchos Estoy seguro que les ha gustado la historia del padre Ha llegado a su final, dice Pero yo no creo que haya llegado a su final Yo creo que hay más aquí Debe haber mucho más Esta última escena Donde se ve alguien caminando al final Muestra algo Hay algo que se viene Estás pendiente de la próxima entrega de Recién Evil Bueno muchachos Muchas gracias a todos por seguirme Por seguir mis videos Mi canal Si te gustó Esta serie de videos que hice Puedes darle like al video Recuerda compartirlo Si te gusta mi canal Y te gustan todos mis videos Puedes suscribirte a mi canal también Para apoyarme Para seguir haciendo más contenido Y bueno Espero verlos en una próxima oportunidad Ya con otro video que voy a hacer Voy a pensar cuál voy a subir Y bueno Les estaré avisando, ¿no? Estén muy muy pendientes Aquí ya nos desbloquea el contenido de extras La figura de los diseños desafíos Se han añadido los siguientes videos a la sección de videos del menú de extras Versión completa de la aldea de sombras Creando la aldea de sombras El diseño a nivel de Recién Evil Desarrollo visual de Recién Producción visual Ya puedes obtener el arma desde la tienda de contenido extra Por haber terminado la historia principal Desafios completados Completado el siguiente desafío Usa puntos extras Jerarca Todos estos Todos estos son desafíos Voy a guardar Listo Y bueno Aquí nuevamente empezamos Otra vez con otra historia Ya con otras cosas Bueno muchachos, muchas gracias a todos Y nos vemos en la próxima oportunidad Chao, chao, se cuidan